¿Te acuerdas de mi participación en Vive la Música Live? Pues si esa te gustó, no te la puedes perder este año porque vengo con todo. Vive la Música, la batalla de las estrellas. Vive la Música, la batalla de las estrellas. Estreno 18 de agosto a las 9 de la noche por TVN.